Como ladrón, dueño al aire volando y conquistando la presa que se quiere llevar Hasta su cajón no parará para poder capturar Como ladrón, una afición que te conquiste el corazón Como ladrón, como un gladiador, azotando la zona sin temor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.